De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Segundo día Bueno, ya tenemos claro lo que es la cuarema Tenemos claro que son 40 días Y que ya partimos el 17 Nos quedan poquitos Y cada día vamos a ir tratando de En este regalo del Señor Como ese pueblo que ha ido a 40 años 40 días Jesús estuvo ahí en el desierto Es de una preparación Y de oración y de ayuno Vamos a ver hoy día Qué ayuno nos vamos viendo Qué ayuno nos pide el Señor hoy día Antiguamente era ayuno de carne ¿Por qué? Porque antiguamente tú comías carne al desayuno Al almuerzo, a la once, a la comida Al mediodía, a toda hora a la tarde Entonces era un sacrificio La idea es un sacrificio Pero eso se decía no comer carne ¿Qué es lo que hacía la gente? A lo mejor tú y yo Yo también lo hice muchas veces No comemos carne Era ayuno No comer carne Pero marisco y marisco Y marisco y marisco Y pescado y pescado Comíamos más que si no hubiéramos comido un pedacito de carne Así que vamos a ver Qué ayuno nos pide el Señor hoy día Entonces vamos a ver hoy día Qué palabra nos dice para ayudarnos Y en Mateo 23 Pero Sí, me estás acordando ¿Cómo vamos a leer la Biblia? ¿Así nomás? No Señor, aquí estamos Para escuchar tu palabra Danos esa luz que necesitamos Para que realmente esa palabra divina La podamos transformar en ayuda para los demás Amén Amén Bueno, mira lo que nos dice en Mateo 23 En la cátedra de Moisés Se han sentado los maestros de la ley Y los fariseos Y dice Jesús Obedezcanle Y hagan lo que les digan Pero no imiten su ejemplo Porque no hacen lo que dicen Palabra de Dios No imiten su ejemplo Pero no imiten su ejemplo Porque no hacen lo que dicen ¿Cómo estás tú? ¿Y cómo estoy yo con esto, hermano, hermano querido? Entre el hablar y el actuar Predicamos Y tú en tu casa Hay que ser bondadosos No hay que mentir ¿Ah? Y todo dice que habla lindo Pero salido de ahí Nuestro actuar es diferente Así que seamos consecuentes Porque el Señor ya se lo decía en los fariseos Y hoy día desgraciadamente También ha pasado mucho Con nuestra jerarquía de la iglesia Y contigo y conmigo ¿Ya? Que predican tan lindo en el púlpito Y dicen unos retiros preciosos Pero salen de ahí Y nos han dado ese ejemplo Que a lo mejor tú te has ido de la iglesia A lo mejor personas conocidas Se han ido Por eso ejemplo Pero no Porque nosotros no seguimos a ser sacerdotes Sino que seguimos al Señor Bueno, estábamos viendo Yo les decía De algunos ayunos El Papa Francisco Ha hecho algunos años Algunos ayunos Que nos ponen Y aquí en una hijita Vamos a ir viendo Unos dos, tres ayunitos diarios Para que veamos Qué nos puede ayudar En este camino de cuarenta Por ejemplo Vamos a ver tres hoy día A ver si nos identifican algunos Y dice Ayunémonos De juzgar a otros Y pidámosle a Jesús A descubrir que Él vive en ellos ¿Te das cuenta? No lo juzguemos Sino que digámosle Señor Ayúdame a descubrir Que esa persona Que yo quiero juzgar Y quiero condenarla Estás tú ahí Y estás tú ahí Tratando de ayudarla Y cuando juzguemos Que sea Conociendo todo Por lo general Tú y yo juzgamos Por lo que me dijeron Por el chisme Por lo que yo creo Y condeno Y al día de mañana Nos damos cuenta Que era nada que ver Así que hoy día Ayuno Cuando vaya a juzgar Mira ese Ayuno de eso Segundo ayuno El descontento Pedir a Jesús Que me llene de amor Y gratis Descontento Hoy día ¿Cómo estamos? ¿Estamos contentos con algo? No Hay algo bonito Pero me fijo En lo que no salió bueno Hoy una maravilla Aquí sí Pero mira Cómo es lo otro Entonces No Porque tú estás sin amor Cuando yo estoy descontento Es porque estoy con rabia Estoy sin amor Estoy desilusionado Sigámosle Señor Ayúdame A llenarme de amor Y ser Agradecido Así que hoy día El descontento Fuera Y el último ayuno Que vamos a ver hoy día De los Enojos No Tratemos hoy día De enojarnos Aunque sea un poquito menos Y pedirle al Señor Que me dé paciencia Y mansedumbre Terrible este tercer ayuno Pero lo vamos a hacer Así que digámosle Señor Ayúdame A tener más paciencia Para enojarme menos Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin las puertas De mi corazón Son Son Amén. Amén. Señor, ven y ámame, ven y ámame. Quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame. Te abro al fin las puertas de mi corazón.